De cara a las elecciones del domingo 24 de marzo de 2019, el Consejo Nacional Electoral fortalece conocimientos y habilidades institucionales a las y los servidores electorales de las 24 delegaciones provinciales a través de una capacitación sobre la nueva normativa del Reglamento de Promoción Electoral. La dirección ha programado una capacitación a nuestras contrapartes de todas las delegaciones provinciales a efectos de que conozcan la reglamentación de promoción electoral que regirá para el proceso electoral que se avecina para elecciones seccionales 2019. El taller tuvo como finalidad capacitar a los funcionarios sobre los procedimientos que se establecen para la promoción electoral, que deberán ser replicados a las organizaciones políticas y medios de comunicación de cada provincia. Es súper importante tener nosotros de primera mano, desde Matriz, todo el conocimiento para poder difundir en nuestra provincia. El CNE desarrollará con eficacia y transparencia el proceso electoral 2019.